¡Hey! Hola que tal amigos de Programa Satélite, yo soy Tosca Margo y hoy me encuentro justamente en la aduana, sitio arquitectónico y emblemático de nuestra ciudad aquí hoy se está llevando a cabo lo que es la fiesta número 18 de la Fotomaratón de Mira al Centro donde lugareños y turistas se dieron citas para encender sus cámaras y tomar miles de fotografía a lo que es el centro de la ciudad justamente aquí en este lugar comienza el recorrido para que todo el mundo venga a sacar registros fotográficos de nuestro centro de Barranquilla acompáñame a tomarle fotos a este pedazo emblemático de la ciudad pero antes vamos a preguntarle a todos ustedes lo que opinan y tanto saben de la Fotomaratón de Mira al Centro ¡Acompáñame! Yo creería que el objetivo principal es brindarle la posibilidad al residente de Barranquilla al habitante y al visitante de Barranquilla que tenga la posibilidad de enriquecerse con el conocimiento del patrimonio que existe en términos arquitectónicos, en términos históricos aquí en el corazón de la ciudad que es el centro de Barranquilla cada año dejar de alguna manera capturado y plasmado qué está pasando en términos arquitectónicos, qué está ahí aún en pie qué ha desaparecido, qué no ha desaparecido qué se ha de alguna manera remodelado o se ha sostenido bien durante el tiempo y además mira que en los recorridos uno se encuentra con un montón de sorpresas y cosas hermosas como los personajes que habitan el centro, los diferentes oficios y profesiones que aún se sostienen a través del tiempo y eso tiene que ver mucho con la identidad barranquillera es mi primera fotomaratón, pues llegué a Barranquilla el 1 de septiembre y la verdad que ha sido una experiencia de lo más gratificante conocer el centro también con un grupo de personas, ir todos en conjunto ver esos lugares que no he podido tener acceso por inseguridad o por lo que sea y una experiencia increíble, repetiría sin lugar a dudas es una gran oportunidad eso, el poder ir en equipo y poder sacar provecho de ese conjunto de personas que vamos todas a tomar imágenes bueno, bastante gratificante y productiva como caminar las calles del centro y participar de esta actividad de la Fundación Mira al Centro, la fotomaratón bueno, ir directamente a los puntos más importantes de Barranquilla uno de ellos como lo es la Iglesia de San Roque pudimos entrar y recibir buena información de parte de nuestra guía pues me parece una idea fantástica tanto por la parte más creativa, fotográfica para aquellos que les guste la fotografía que tengan la oportunidad de conocer y poder fotografiar el centro que suele ser un sitio un poco difícil de acceder y en cuanto a seguridad y para los que venimos un poco más por la parte turística pues de conocer el centro y conocer una parte de Barranquilla que yo creo que normalmente no tenemos tanto acceso y personalmente creo que es muy importante que una ciudad como Barranquilla apueste por todas estas experiencias culturales Es una experiencia inolvidable, sin lugar a dudas cada una de nuestras rutas tener la posibilidad de hacer la ruta fluvial por ejemplo, poder recorrer en chalupas, en lanchas estos afluentes que caracterizan a la ciudad y que están ahí conectadas con el río grande de la Magdalena es una experiencia bellísima o sea, mi invitación es que no pierdan la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora en términos de epistemológicos, en términos de conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!